Música Hey que pasa gente soy Emi y estamos en el servidor de Minecraft New Age World en mi casita y estoy haciendo aquí un poquito de minería porque quiero hacer cositas aquí tenía antes puesto el cultivito y eso pero he mirado un poquito aquí para hacerme un cultivito automático aquí debajo de mi casa porque en fin tengo la verdad que tengo bastante comida tengo bastante comida no me puedo quejar tengo aquí tengo bastante comida pero quiero hacer algo un poquito más grande para que me dé recursos bien y aquí estoy leado con mi casita que se habrá visto en el capítulo de hipo y bueno poquito a poco le estoy haciendo cositas le quiero aquí dentro quiero ver que le hago si tenéis alguna idea decídmela por favor pero creo que lo voy a separar por planta y en cada planta voy a hacer algo no sé a lo mejor hago un templo no sé quién arriba otro templo no sé quién arriba yo qué sé ya veré lo que hago la verdad y quiero darme una vueltecita por el servidor porque ya como en el primer episodio no hicimos nada nada más que miramos hoy vamos a enseñar casita vamos a enseñar casita y que es aquella casita pues esa casita es la de necro necro así que gracias a emmy ese soy yo ese soy yo y a hipo y a sus suscriptores vamos a donarle aquí un poquito de arena por si le hace falta evidentemente no te voy a dar un pico de diamante pero bueno y esta es su casita la verdad es que se la curra bastante se la curra bastante y está bastante chula pero bueno la mía lo estará más lo siento y tiene la cabeza de tonacho la de carlosca y la suya yo quiero ver a ver si puedo conseguir una mía perdón si puedo conseguir una mía y esa es la hiper ultra mega mansión de aerobrine b y que yo no sé la verdad no sé ni qué está haciendo a ti te ven de venir a arenita la verdad que no sé qué es lo que está haciendo pero cuando la acabe molará bastante ahora mismo no podemos entrar porque como él no está en el servidor pues no no podemos no podemos entrar tiene puesta una protección y ahí eso que sobresale eso que sobresale ahí es la casa de jt ya lo vamos a ver ahora mismo también que la verdad que le está quedando súper chula está quedando súper chula a verla por dentro que en esta si podemos entrar le está quedando súper chula la verdad ahí está haciendo una chimenea creo o algo no sé qué es lo que está haciendo y parece un iglú y ahí arriba está haciendo algo que que no quiero decir nada ya lo veremos que ya verás cómo va a molar y vamos a darnos un pasito por ahí ahí hay otra casa que está bastante guapa aquí hay parcelas que están sin ocupar por gente y el chat que está siempre echando humo esta casa mola un montón la verdad no sé quién será vamos a verlo ahora mismo de hamacuco jamacuco le ha dado un hamacuco a este chaval no hombre hamacuco que la verdad que está muy molona muy molona y esto creo yo que es para el metro pero creo la boca del metro pero no está acabada creo bueno estos son no sé lo que son la verdad será de los administradores que están haciendo cositas ahí no quiero no quiero meterme no vaya a ser que que me meta donde no me llaman y nada esta ciudad la verdad es que esta parte es pequeña la verdad porque como esa es la ciudad nueva pues es pequeñita ah vamos ahí warp hipo hd a la casa de hipo que aquí si hay un montón de casas guapas tienen muchos sitios hipo creada por hipo a los youtubers y usuarios en 5 días visitar el canal de hipo y su cabeza otro que también la tiene y fijaos como es la 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 casa de hipo que seguramente muchos ya la habréis visto y aquí están sus altares a tonacho a alex el capo y a chinchetín y bueno ahí arriba ahí arriba está está haciendo cosillas y eso y no la verdad es que no quiero no quiero subir porque él lo mostrará en sus vídeos y demás y y ya lo veréis y esta es súper guapa me la ha hecho nani na y está muy chula creo que es el big ben creo que es no? si ah bueno big nani el canal en fin twitter para que la sigáis el barquito el barquito que también está súper guapo también está súper guapo con su faro ahí en fin está súper guapo dice aquí que hay un barco hundido eh coño lol ahí está la verdad es que hombre con una parcela así grande es fácil hacer algo la verdad la verdad es esa que una parcela grande pues te da muchas posibilidades te da muchas posibilidades pero bueno yo la que tengo es esta y poquito a poco ya en el siguiente capítulo como dijo hipo vamos a ir por recursos y todas las cosas para empezar un poquito la acción y aquí dentro como os he dicho por favor si si tenéis ideas y esas cosas me las dejáis en los comentarios porque eh la verdad que no sé qué hacer las cosas como son no tengo ni para joder ideas de lo que hacer no sé no sé ya veré la verdad porque quería hacer en principio quería hacer mi mi pixel art pero necesito mucha lana amarilla placa y no tengo lana amarilla así que dejadme lo que creáis y yo creo que yo creo que poniendo por planta en verdad va a estar súper guapo va a estar súper guapo porque podemos hacer ahí algo épico y a ver yo no con el espacio que tengo tampoco tampoco podemos hacer mucho más pero bueno me está a mí me está gustando lo que estoy haciendo así que en el siguiente capítulo nos vemos dejaré en la descripción la IP del servidor el foro y demás para que para que los que seáis premium recuerdo que es un servidor premium os podáis meter porque ahora van a ser un una migración una migración creo que es un cambio de servidor y eso y lo van a poner aún mejor lo van a poner aún mejor el servidor así que os invito a todos los que seáis premium a meteros que está bastante bien el servidor bastante bien bastante cuidado los administradores están siempre atentos en fin aquí bueno no sé si le daré un nivelito más sí puede ser pues bueno gente en el siguiente episodio nos vemos que ya saldremos al campito a minar y y a buscarnos la vida a ver si encontramos más diamante que diamante tengo ahí 43 así que dejadme un like para que para que la la serie llegue a más gente que se que se que se que se enteren de que estamos en este servidor y de que es para premium y y un comentario para ver que os parece la serie el servidor y y sobre todo lo que tengo que hacer en la torrecita esta a ver si alguno me da ahí una buena idea hombre porque yo en principio tengo la de los plantitas pero no sé si si a lo mejor otra cosa puede quedar mejor así que venga gente en el siguiente capítulo nos vemos y hasta luego